La Policía Internacional emitió alertas rojas contra dos ex directivos de la FIFA y cuatro empresarios que son investigados dentro del caso de corrupción que salpica al organismo que rige el fútbol mundial. La lista es encabezada por Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA. Le sigue el paraguayo Nicolás Leos, el promotor de espectáculos el brasileño José Marguiles y los argentinos Alejandro Bursaco y Hugo y Mariano Jenkins. La difusión de estas alertas de Interpol se conoce justo un día después de la dimisión de Joseph Blatter como presidente de la FIFA. Según el diario The New York Times, el suizo estaría siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI.